El pasado miércoles 15 de noviembre en el Museo Chicó de la Ciudad de Bogotá se llevó a cabo el lanzamiento oficial del Congreso Internacional Fedopto 2017. Las luces de las velas y la música de un saxofonista hicieron un acogebre ambiente para todos los asistentes a la velada. El evento estuvo encabezado por la presidenta del Colegio Profesional Fedopto, Joana Garzón, y por la Junta Directiva de la Federación. Durante el lanzamiento se presentó a las principales casas comerciales del sector la propuesta de lo que será el próximo Congreso Internacional Fedopto, que tiene como objetivo principal reunir a todos los profesionales de las ciencias de la visión. El evento se realizará los días 4, 5 y 6 de agosto del 2017, en el nuevo Centro de Convenciones Ágora en Bogotá. Los organizadores del evento hablaron al respecto. Hemos hecho el lanzamiento oficial del XVI Congreso Internacional de Optometría, XXVIII Congreso Nacional de Optometría y X Feria Internacional de la Óptica. Un evento que tiene como objetivo reunir a todos los profesionales de las ciencias de la visión y de la optometría a actualizarse en todas las investigaciones sobre nuestras áreas. Es una oportunidad para afianzar nuestras competencias en torno a la educación. Esperamos que asistan no menos de 2.000 personas de toda la órbita latinoamericana, desde México hasta Argentina. Estamos también generando toda una expectativa en la cual haya una amplia participación de estudiantes, estudiantes a partir del séptimo semestre de optometría.